como entrenar a tu caballo para el rodeo. ¿Sueñas con conquistar la arena del rodeo junto a tu fiel corcel? Este sueño no es una fantasía, con dedicación y el entrenamiento adecuado puede convertirse en realidad. Sin embargo, domar a un caballo para el rodeo no es tarea fácil. Requiere paciencia, comprensión, una conexión profunda con tu animal y, por supuesto, la técnica adecuada. Empecemos por el principio, la base del entrenamiento se encuentra en la doma natural, una técnica que prioriza el bienestar emocional y físico del caballo. Este enfoque se diferencia de métodos tradicionales más coercitivos al centrarse en la comunicación y el entendimiento mutuo entre el caballo y el jinete. El objetivo principal de la doma natural es establecer una relación de confianza y respeto mutuo con tu caballo. Este vínculo se forma mediante una serie de ejercicios y actividades que simulan situaciones cotidianas como atar al caballo, cepillarlo, guiarlo a través de espacios estrechos o subirlo a un remolque. Durante estos ejercicios, es esencial ser firme pero gentil. La firmeza en este contexto no implica ser agresivo o punitivo, sino más bien consistente y claro en las indicaciones que se le dan al caballo. La gentileza, por su parte, se manifiesta en la paciencia y el cuidado con que se trata al animal. Es crucial recompensar las buenas conductas, utilizando premios como golosinas, caricias o palabras de aliento para reforzar comportamientos deseados. Asimismo, cuando el caballo comete errores, estos deben ser corregidos con suavidad. En lugar de castigos severos, se debe optar por redirigir la atención del caballo hacia la conducta correcta, mostrando con calma cuál es el comportamiento esperado. Además, es importante reconocer que cada caballo es único y responde de manera diferente a los estímulos. Algunos pueden necesitar más tiempo y repetición para entender ciertas tareas, mientras que otros pueden aprender más rápidamente. La doma natural también implica observar y comprender el lenguaje corporal del caballo, lo que permite anticipar sus reacciones y ajustar el entrenamiento en consecuencia. Por ejemplo, un caballo que muestra signos de estrés o miedo, como orejas hacia atrás o colas en movimiento constante, puede necesitar un enfoque más suave y pausado. La doma natural no sólo prepara al caballo para el rodeo o cualquier otra disciplina, sino que también establece una base sólida para una relación armoniosa y efectiva entre el jinete y su montura. Este método, basado en la confianza y el respeto, crea un entorno en el que el caballo se siente seguro y valorado, lo que a su vez facilita el aprendizaje y el desempeño en el futuro. Una vez establecida la conexión, podemos avanzar hacia habilidades más específicas del rodeo. Para las pruebas de lazada, por ejemplo, es fundamental enseñarle a tu caballo a perseguir ganado, mantener la velocidad y girar bruscamente. Esto se consigue mediante ejercicios progresivos, como perseguir señuelos o trabajar con ganado manso. La paciencia y la repetición son esenciales en esta etapa. El entrenamiento para las carreras de barriles requiere de un enfoque diferente. Se trata de desarrollar la velocidad y la agilidad del caballo, mientras mantiene el control y la dirección. Para ello, se utilizan ejercicios como slalom entre barriles, carreras en línea recta y cambios de dirección rápidos. La clave está en mantener al caballo motivado y enfocado, utilizando refuerzos positivos y evitando la sobrecarga física. Más allá de las técnicas específicas, hay aspectos que son cruciales para el éxito en cualquier disciplina del rodeo. Un caballo para rodeo debe estar en excelentes condiciones físicas, lo cual requiere una atención constante y cuidadosa a varios factores. Primero, la dieta del caballo es fundamental. Un plan de alimentación equilibrado debe incluir la cantidad adecuada de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales para satisfacer las demandas energéticas de un caballo de rodeo. Esto puede incluir heno de alta calidad, granos, suplementos nutricionales y acceso constante a agua limpia y fresca. Es esencial ajustar la dieta según la carga de trabajo del caballo, ya que un animal en entrenamiento intensivo tendrá necesidades nutricionales diferentes a las de uno en reposo. Además de una buena dieta, el caballo debe seguir un programa de ejercicio regular que mantenga y mejore su condición física. Este programa debe incluir ejercicios de resistencia, fuerza y flexibilidad. Las sesiones de entrenamiento deben ser variadas para trabajar diferentes grupos musculares y prevenir lesiones por sobreuso. Los ejercicios pueden incluir galopes controlados, trabajos en pista, ejercicios de estiramiento y actividades específicas de rodeo como carreras de barriles o lazada. El acondicionamiento físico no solo mejora la resistencia y la agilidad del caballo, sino que también ayuda a prevenir lesiones y mejorar su rendimiento general. Mantener la salud del caballo también es de vital importancia. Realizar chequeos veterinarios periódicos es indispensable para detectar y tratar cualquier problema de salud de manera temprana. Un veterinario debe revisar regularmente los dientes del caballo, sus cascos, su sistema digestivo y respiratorio, entre otros aspectos. Las vacunas y los desparasitantes deben estar al día para proteger al caballo de enfermedades comunes. Cualquier signo de malestar o cambio en el comportamiento debe ser investigado de inmediato, ya que puede ser indicativo de un problema de salud subyacente. El cuidado de los cascos es otro aspecto crucial de la salud del caballo de rodeo. Los cascos deben ser recortados y mantenidos regularmente por un herrador profesional para asegurar que estén en buenas condiciones. Unos cascos bien cuidados previenen problemas de movilidad y dolor que podrían afectar el rendimiento del caballo. Finalmente, el bienestar mental del caballo es tan importante como su salud física. Un caballo estresado o ansioso no rendirá bien en la arena de rodeo. Proporcionar un entorno tranquilo, con suficiente tiempo de descanso y socialización, es clave para mantener un estado mental equilibrado. La interacción positiva con el jinete y otros caballos también contribuye a un ambiente donde el caballo se siente seguro y confiado. El éxito en el rodeo no solo depende del entrenamiento técnico, sino de un enfoque integral que abarca la nutrición, el ejercicio, la salud física y el bienestar mental del caballo. Al cuidar todos estos aspectos, se asegura que el caballo esté en la mejor forma posible para competir y sobresalir en cualquier disciplina del rodeo. Por último, recuerda que el rodeo es un deporte en equipo. No solo debes entrenar a tu caballo, sino también desarrollar tus propias habilidades como jinete. Practica el manejo del lazo, la monta y las técnicas de rodeo específicas para cada disciplina. Busca la guía de entrenadores experimentados y participa en eventos locales para adquirir experiencia y confianza. El camino hacia el rodeo es una travesía emocionante, llena de desafíos y satisfacciones inigualables. Cada paso que das junto a tu caballo es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer el vínculo especial que los une. A medida que te sumerges en este viaje, te enfrentarás a obstáculos que pondrán a prueba tu determinación y tu habilidad para superarlos. Pero cada desafío superado, cada logro alcanzado, se convierte en un testimonio de tu esfuerzo y dedicación. La verdadera recompensa llega cuando ves a tu caballo brillar en la arena, demostrando todo el talento y la destreza que juntos han cultivado. Esa sensación indescriptible de orgullo y satisfacción al verlos trabajar en armonía, como un equipo perfectamente sincronizado, hace que cada sacrificio y esfuerzo valga la pena. Es en esos momentos que comprendes el verdadero significado de la conexión entre jinete y caballo. Domar un caballo para el rodeo va más allá de simplemente entrenar a un animal. Es una aventura emocionante que te lleva a explorar tus propios límites y a descubrir el potencial ilimitado de tu fiel compañero. Cada desafío superado, cada obstáculo sorteado, fortalece el lazo que los une, creando una relación inquebrantable basada en la confianza, el respeto y el amor mutuo. En esta aventura, aprenderás tanto de tu caballo como el aprenderá de ti. Juntos experimentarán momentos de alegría, triunfo y también de desafío, pero siempre estarán unidos por el vínculo especial que han construido a lo largo del camino. Así que no temas enfrentarte a los desafíos que el rodeo pueda presentar, porque cada paso te acerca más a alcanzar tus sueños y a vivir una experiencia única e inolvidable junto a tu fiel compañero equino. Anímate a emprender este viaje junto a tu caballo. Compasión, disciplina y el conocimiento adecuado podrán conquistar juntos la arena del rodeo y alcanzar sus sueños.